Hola amigos de Rmotors, estamos viendo aquí la versión inicial de Jetta, Jetta Trendline Quise hacer video porque ahorita le pusieron una excelente oferta, así que si tú estás buscando un auto de estos Pues bueno, para empezar todo mundo me escribe pidiéndome el color negro, que ahorita sí tengo Así que si están buscándolo, aquí lo tengo, disponible, 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 llamen ya y con mucho gusto está disponible Pero adicional le pusieron una mega oferta que pasa en más de 20 mil pesos aplicados a la tasa Y adicional, promoción en el precio del seguro, así que si lo estás buscando con poco pago inicial te puedo ayudar Lo tengo con arrendamiento y adicional lo tengo con crédito normal, lo puedo checar con crédito bancario también si gustas Y con el descuento la tasa te viene quedando alrededor del 14% Hablamos de un auto completamente full LED, motorización 1.4 turbo, 6 bolsas de aire, anclaje Isofix para SIA de bebé Y una plataforma hecha en láser Cosa muy importante porque bueno, todo lo que son las marcas chinas y todas las marcas nuevas Y algunas otras marcas que ya son marcas de renombre no tienen todavía eso por láser Es goma, no sé si la han visto, eso quiere decir que la plataforma está hecha por partes, no en una sola Entonces pues bueno, obviamente es más seguro en una sola plataforma Quiero que veas cómo se verían las calaveras de tu próximo Jetta Genial, ¿no? Llantas de medio compuesto, quiere decir que nos ayudan bastante a esta ciudad Mitad y mitad, ¿para qué? Para verse deportivo Pero adicional también no caemos en los hoyos y en los baches y se nos va a tronar Cosa muy 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 importante Algo que realza bastante en este Jetta, pues bueno, no solamente es el excelente valor de reventa que lo vas a dar después La seguridad de tu familia, que el día de mañana todo el mundo conoce esta unidad y sabe que es catalogada y por buena Entonces, pues bueno, eso ya es otra cosa Fíjate que ya iba a abrir el maletero, pero ¿qué tal te caería ver estos LEDs de alas de ángel antes de abrirlo? Antes de subirte a tu auto y ver que manejas un Jetta Turbo con estos LEDs Genial, ¿no? Pero adicional, si eso no te convence, no te preocupes El excelente espacio de la maleta, del maletero lo va a hacer Vean este espacio Para su familia, para el deporte, para muchísimas cosas Es más que tu mejor amigo Como dicen por ahí, Jetta cada vez mejor Con mejor espacio Completamente full LED Detalles cromados en la parrilla En esta nueva línea Con detalle de luz diurna en el LED Quiero que visualices, por favor Veamos Encendido por botón Mucho más cómodo Más eficiente Y sin problemas de marcha Es un auto que no tiene problemas de garantías Es un auto que tiene tres años de seguro contra el robo de autopartes Entonces, si te preocupa esa parte de que Jetta era robado De que esto, pues bueno, eso era el otro Jetta Este no Y adicional Te lo asegura tanto Que bueno, te da un seguro contra el robo de autopartes Entonces, pues está genial Dirección súper mega suave Ya que es electroasistida Completamente botones en el volante Para que sea un manejo más cómodo Más confortable Todo lo que veas en este Jetta Todo, todo, todo Va a ser plástico suave Eso se ve genial Ensamblado en México Apoyemos México 6.5 en la pantalla De multimedia A color Apocal Play Android Auto Sin ningún problema Por este lado tenemos cargas Zonas de carga de puerto C Para que la carga sea más rápida Luego, perdón El pongo de palanca en LED Para todo lo que son nuestras velocidades El encendido por botón Como les comentaba Start and Stop Modalidad de manejo O Dry Profile Que tenemos seco Normal Y Sport El encendido por botón Que la verdad Me encanta Plásticos suaves en las puertas Y estas vestiduras en tela Para todos aquellos que Adquieran Tren Line Y Comfort Line Sin embargo Si tú quieres configurarlo Recuerda que en AR Motors Tenemos wrap Tenemos funciones ocultas Tenemos por ejemplo Para este Jetta Los pedales laminados Como tipo GLI Para que estos Cromados luzca con esto Tenemos película antiasalto Con protección calórica Cerámico Por ejemplo Para todos aquellos Que traigan las unidades Así en este color negro precioso Pues bueno Se puede Les puedo dejar aquí En la descripción Del vehículo Del video Les voy a dejar un link De un Jetta Sport Line Que apenas protegimos Con cerámico Y aparte de que da un brillo Totalmente espejo En serio En verdad En verdad Que lo van a proteger En verdad Que si les va a ayudar Para que no tengan Ningún problema El día de mañana Vean el espacio Que tenemos En la parte trasera Anclaje Isofix Para SIA de bebé Como les comentaba Cinturones de seguridad De tres posiciones Para que no haya Ningún problema No los lastime Cuando lleguen A tener un percance Y pues bueno Muchísimo más Botón de apertura fácil En la cajuela Tres años de garantía Que nunca van a ocupar En un Jetta La verdad es que Clarísimo Yo de años Que llevo en Volkswagen No he metido Ni una sola garantía En un Jetta Es calidad Así que pues bueno Si estás buscándolo Está listo para ti En color negro Lo tengo también En plata pirita Tengo inventario Disponible en Comfort Line Y tengo Sport Line Vean esta chulada En Sport Line Que tengo En color rojo Lo tengo disponible Tengo también Comfort Line En color En el color azul De los nuevos Y pues bueno Solo es cuestión De que se Se animen a estrenar No olviden suscribirse Recuerden que tenemos Más de 10 mil Referencias Más de Casi ya 20 mil suscriptores Así que Si estás buscando El mejor lugar Para estrenar Es aquí No solamente Te vendemos Tu próximo auto También te lo protegemos Y te lo personalizamos Así es En AR Motors Aquí desde Volkswagen Lomas Su amigo Alec de Sendis Una reseña más No olviden suscribirse ¿Qué tal Les caería Esta Jetta?